Música Muy buenas a todos, soy Furia y esta vez vamos a ver un truco para poder pasar dinero a nuestros amigos, ¿vale? Esto es para gente que no tenga mucho dinero, que no tenga mucha cosa, que no pueda hacer trucos del dinero Y de esta manera vamos a ver como podemos regalar dinero a nuestros amigos, ¿vale? En mi caso voy a regalar dinero a mi amigo Gorgita Lo que tenemos que hacer es coger cualquier coche que no sea de lujo, ¿vale? Y como estáis viendo lo estoy metiendo en los Santos Custom para tunearlo, al máximo no, ¿vale? Ponerle todas las piezas, todo lo más caro para que a la hora de vender este vehículo nos den más dinero por él al venderlo, ¿vale? Una vez que ya tengamos nuestro coche que no sea de lujo, ya puede ser robado de la calle o comprado de la Store Como estáis viendo lo meto en el morro de los Santos Custom para que se quede la puerta abierta Y mi amigo justo pegado en la puerta del conductor para que al bajarme del coche se pueda él subir al coche y meterse dentro de los Santos Custom Y lo único que tiene que hacer, como estáis viendo a continuación, es darse media vuelta y quedarse justo enfrente nuestro ¿Qué va a pasar? Como nosotros hemos modificado el coche, nuestro amigo no va a poderlo vender de forma normal y por eso hacemos este truco muy sencillo, ¿vale? Una vez que ya estemos en esta posición, nuestro amigo simplemente le tendrá que dar a Start e irse a la tienda, ¿vale? Y a nosotros veremos que se ha marchado En este caso yo le tenía que haber pegado un escopetazo porque recordad que nuestro amigo cuando abandona la sesión, cuando está en la Store Sale como un conductor fantasma que intenta llevarse el coche No lo ha podido matar pero no pasa nada porque lo vamos a matar más adelante, ¿vale? Ahora, nuestro amigo lo único que tiene que hacer cuando ya se ha metido en la Store es darle hacia atrás para volver a la sesión Y como estáis viendo, él al volver a la sesión aparecerá con el coche totalmente duplicado, ¿vale? Esto quiere decir que ha salido el truco correctamente Ahora, nuestro amigo lo único que tiene que hacer es meter este coche en los Santos Custom y venderlo Y de esta manera él se va a llevar parte de dinero, ¿vale? Ya lo digo, es para gente que no tenga mucho dinero, que no pueda trucar coches, que no pueda hacer truco del dinero Imagino que habrá mucha gente que acaba de empezar en GTA y necesita un poco de ayuda Pues esto va a ir bien para beneficiarnos y ayudar a nuestros amigos, ¿vale? Ahora, mi amigo ya ha matado al conductor Como veis, yo aquí simplemente saco al conductor aunque no se vea Pero aparto el coche y nuestro amigo ya puede meterse en los Santos Custom y vender el coche, ¿vale? La única pega que tiene este truco, aunque funciona y va bien Es que como vendemos el coche de forma normal Tendremos que esperar, bueno, nuestro amigo tendrá que esperar en este caso 45 minutos reales, ¿vale? Para poder volver a vender otro vehículo, ¿vale? Pero es la única forma que he encontrado para poder, digamos, pasar algo de dinero a nuestros amigos Pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!